Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de Estación Central. Tiene una habitación y un baño, terraza con vista despejada poniente, piso flotante en living comedor, la cocina está equipada y amoglada con encimera, horno y campana. Cuento también aquí con comedor diario. La habitación es alfombrada, también con orientación poniente. Tiene por aquí su closet y el baño es en suite, con tina. Tiene también el extractor y por aquí tiene un mueble adicional de ropa blanca. El departamento está cercano a la estación de metro Ecuador de línea 1 y pueden realizarse visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias. 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 Gracias.